hola queridos amigos muy buenos días tardes noches no sé a qué horas me estén viendo hoy les traigo un vídeo diferente vengo a una localidad que se llama fraternidad del municipio de amatlán de los reyes un municipio vecino de la ciudad de córdoba veracruz esta vez me tocó venir a platicar a tener una charla con unos jovencitos de la telesecundaria ricardo flores magón prácticamente es una charla inspiracional para motivarlos a seguir estudiando hay que terminando este ciclo que les que les está por terminar este ciclo escolar no fracasen en sus estudios sigan constantes no se vuelvan influencers no la intención aquí es motivarlos a que el estudio es la base de todo es la base del éxito es la base de de crecer y que las oportunidades que brinda tanto las redes como los estudios son cosas que pueden ir unidas y hacer una fuerza hacen una sinergia que no se puede quedar ahí en unas redes simplemente y que en esta búsqueda de encontrar su fortaleza encontrar sus virtudes de potencializar todo lo que ellos saben hacer pues puedan encontrar alternativas que los ayuden a ser profesionistas el día de mañana profesionistas en lo que ellos quieran profesionistas y lo que les guste hacer veamos cómo nos va y si quieres saber pues llega al final de este vídeo gracias bye hola definitivamente la etapa más hermosa para mí fue la secundaria fue la etapa en donde comencé a tomar decisiones yo solita sin que mi mamá me dijera en ese momento si estaba bien o estaba mal que necesitaba su autorización sí pero la decisión de levantar la mano de tomar el autobús de hacer la parada de bajarte de decidir ser jefa de grupo o ser una estudiante callada sin participar las elecciones que te da la secundaria de ser bastonera pertenecer a una banda de guerra o estar en el coro estudiantil estar en ese lugar en donde los alumnos son callados porque tienen miedo de hablar o ser esa alumna intrépida que se meta a todos los deportes a todas las actividades culturales y artísticas porque porque tienes un cuerpo bonito que está madurando más aceleradamente que tus otras compañeras porque comienzas a tener ambiciones deseos ilusiones enamoramientos todas esas ilusiones y fantasías que empiezas a querer experimentar lo haces en esa etapa claro también vienen las decepciones también vienen las frustraciones también llegan los rechazos y es la etapa en que nuestras autoridades no le han puesto la atención suficiente y necesaria es la etapa que tendría que tener más acompañamiento de un psicólogo una psicóloga de un departamento que se encargue de ayudarnos a tener una salud mental adecuada a nuestra edad que nos ayude a tomar decisiones esas decisiones que muchos adultos a veces decimos a veces decimos tonterías cosas de niños cosas sin importancia mentira mentira son las cosas más importantes que van a formar a un pequeño ser que está creciendo y que se está dando esa seguridad o que se está escondiendo en ese miedo de tomar sus primeras decisiones decisiones que si no estamos preparados para la respuesta nos puede dejar o una enseñanza una fortaleza o un miedo para toda la vida incluso para mí estar al alcance de mucha gente en una plataforma como lo es youtube implica una gran responsabilidad de que todo lo que proyecte deje una enseñanza deje un aprendizaje y sobre todo deje las ganas de superarse y crecer y eso es lo que yo les comenté a aquellos jóvenes eso es lo que yo les dije hoy en día muchos muchos sueñan con ser influencers existen algunos influencers que hasta manifiestan y demuestran todos los logros que han tenido gracias a estas plataformas gracias a todo lo que lo que suben a todo el contenido que han tenido en una trayectoria a veces muy corta y dan a conocer todos sus logros y eso a mí a mí en lo personal me pone a pensar en esas aspiraciones que deben de tener los jovencitos cuando somos adultos bueno entendemos y sabemos que a lo mejor fueron las circunstancias y que también a veces como adultos sufrimos sufrimos batallas emocionales que nos que nos hacen estar en lugares que no sabíamos que íbamos a estar y bueno tenemos que aprovechar a nuestra edad todas las oportunidades que nos brinda este mundo está este este mundo virtual actual pero los jóvenes los jóvenes necesitan saber que la preparación académica te va a dar un estatus un estatus en esta sociedad en donde nadie te va a poder sabotear en las redes sociales un día estás arriba pero al otro estás abajo y cuando tú logras algo tan firme tan sólido como te lo dan como te lo brindan tus estudios tu preparación tu carrera profesional eso es para siempre tus conocimientos y experiencia adquiridos conforme vas avanzando nadie te los va a poder hackear nadie te los va a poder robar nadie te va a poder amonestar nadie te va a poder clausurar siempre y cuando lo hagas bien y que las redes sociales solamente sean una herramienta para fortalecerte y para engrandecer todo lo que tú ya sabes todo lo que tú ya conoces y dominas así que este tipo de proyectos de hablar con chicos de esta edad para mí me parecen súper genial porque es algo que nosotros en nuestra época en mi época no teníamos la orientación vocacional el departamento de orientación vocacional de verdad no sé yo creo que lo pasé de noche nada más recuerdo haber contestado hay un cuadernillo creo que ni cuadernillo era una hoja nada más en donde ya me salía que pues tenía yo mucha facilidad para las cuestiones sociales pero hablar con profesionistas o con personas que tengan una profesión que en ese momento de nuestra época nos llama la atención o que queremos aprender o queremos conocer realmente jamás yo no lo tuve en la secundaria no es hasta la prepa y en la secundaria en la secundaria nos pueden hacer fortalecer y potencializar muchas virtudes muchas habilidades que tenemos y que es la época en donde quizás por la falta de orientación nuestros mismos compañeros sabotean o nosotros mismos saboteamos a los que tienen una habilidad y eso hace que se queden en una cajita encerrados y no y no nos explayemos hasta que tenemos 45 años si créame que en mi caso dejé dejé encerrada en esa cajita de de frustraciones y sueños muchas cosas muchas cosas que tuve miedo que aunque si traté de sacar algunas habilidades pues la falta de acompañamiento la falta de confianza en mi padre mi madre mis hermanas pues no me dejaron abrirme a un mundo de posibilidades y de y de muchos logros que pude haber obtenido a pesar de tener esos miedos miedos que a veces se quitan o se arraigan aún más es por eso que para mí la secundaria es la etapa de la adolescencia más importante de cuidar de fortalecer de orientar de brindar bases y acompañamientos que nos ayuden a fortalecer todas nuestras habilidades así que doy gracias a mis compañeros psicólogos que me invitaron a esta comunidad ojalá ojalá y nuestras autoridades educativas promuevan un poco más de acompañamiento en esta salud mental en esta capacitación a nuestra forma de tomar decisiones a nuestra etapa más vulnerable que es la adolescencia en donde podemos optar por caminos que solamente nos van a dejar miedos desconfianza y quizás para toda la vida así que gracias a los psicólogos Daniel y Antonio por darle la importancia a este tema y enfocarse a comunidades que están aún más lejos de tener posibilidades de conocer lo que es el ambiente profesional y no nada más se basa en un ambiente profesional a base de estudios porque también tuvimos el acompañamiento y la presencia de compañeros que con oficios han podido realizar sueños han podido crecer y tienen una vida sustentable que en un principio ni imaginaban poder lograr gracias espero que les haya gustado este vídeo y les pido su apoyo en los demás proyectos que tengo en puerta para seguir interactuando con la comunidad y seguir transmitiendo conocimientos experiencias y quizás enseñanza que a lo mejor en algún momento de su vida les puede ayudar y les puede servir los quiero mucho bye